¿Qué es la patineta? La gente, no sé, que se piensa que desayunamos tachas y escuchamos todo el día música fea, con ruido, nada más. Encasilla, la gente tiende a encasillar por no conocer también, ¿no? El skate es todo, es la patineta y el chabón y lo humano que tiene adentro. Entonces, como que hay que siempre ver las cosas de otro punto de vista, tratar de conocer más. Eso después como que lo interiorizás y te ayuda como persona y como skater a ver otras cosas, a disfrutar de otras cosas. Es un estilo de vida, qué sé yo. Se fue haciendo un estilo de vida. Es una pasión más que nada. Es lindo tener una pasión, ¿no? Sin pasión y sin sueños, ¿qué haríamos? No sé. Hay que ser paciente. Paciente y esperar. No esperar a alguien que hace quieto, sino buscar y esperar hasta que encontrar lo que vos querés y lo que a vos te hace falta. Es como que no es solamente subirte a la tabla y andar. Como todos decimos que es lo mejor, porque es lo mejor. Pero al mismo tiempo alrededor de eso hay otras cosas que está bueno abrir los ojos y verlas. Está bueno que pasan, que están en tumbas. Sí, contento, claro que estoy contento. Es la mejor vida que elegí. No hay, no, no, no. Mirá cómo estoy. Qué día soy, lunes. No hay, no, 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 Es raro que el skate haya llegado a tantos lugares de la Argentina tan diferentes de punta a punta. Y es bueno encontrarse con la gente que anda bien de otros lugares, que piensa lo mismo, que se vierte, que habla de lo mismo. Está bueno, ¿no? Llegás y está lloviendo, pero la típica, esa es costumbre. Igual siempre nos adaptamos a lo que venga. ¡Eh! ¿Qué se fue de caerse acá? ¡Abaja a la cancha! Tanto tiempo. ¿Se puede andar o está todo bajado? Un gran año medio. ¡Llueve y todo! ¡Qué bajo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Todos ustedes! ¡Que no están interesados! ¡Están ciegos de ambición! Están ciegos de ambición Es algo detestable Que la sangre no les corre Estando totalmente vivo Deseo cambiarte Porque el mundo se mueve En forma diferente Espectacular ¿Viste el movimiento? Si soy solo un hombre Totalmente tonto Totalmente tonto Totalmente tonto Totalmente tonto Estaba mojado Luego estabas a las manos Vamos a hacer un favor Igual es re loco también interactuar con los niños Porque ellos Para ellos es un personaje medio fuerte También se ponen en una postura Ellos vienen y quieren estar con vos Y charlar que son grandes Se ponen también en una postura ¿Y a cuántos años tenés? ¿Cómo no? Veinte Bueno, tenés un re guacho 19, tenés vos ¿Vos también? No, yo tengo 16 Soy un enano Che, ¿y no trabajan ustedes así de extra skate? Prefiero no verlo como mi trabajo Pero al mismo tiempo sé que sí Porque yo estoy comiendo Y estoy viviendo de andar en skate El trabajo sin andar en skate No es un trabajo Prefiero que siga haciendo lo que es Lo que es desde que empecé a andar Que yo cuando voy a andar en skate Me olvido de que estoy haciendo un trabajo La mayoría de las personas no lo ve bien No ve como lo que realmente es Lo difícil que es Y la dedicación Y la concentración Y todo lo que uno tiene que juntar Como persona Como ser humano Para poder subirse al skate Y andar realmente Si a la edad que tienen ustedes ya No han demostrado Qué sé yo Malas condiciones humanas Ya no creo que vayan a cambiar Porque ya son grandecitos Ustedes contan Es raro decirle Cuando tenés 30 años Decirle ¿Qué haces? No, ando en skate Medio chocante para una chica Muchos tíos míos Se pusieron contentos Porque salían a televisión En realidad Cuando empezás a salir a la televisión No sé, estuvo bueno Pero creo que se tenía que haber valorado Desde el principio De la misma manera Obvio Mirá, sale en la tele La boludé más grande Pero flashean Porque el hecho que te ven en la tele Es medio, viste Si te ven en la tele Uy, mirá En realidad no sé si flashean Flashean al verte en la tele Porque ellos flashean Todo lo que ven en la tele Flashean con todo lo que ven en la tele Así que Tal vez es lo mismo verme a mí Que una publicidad de yogures Todo es lo mismo La llenan con todo Así que No estoy viajando solo para andar Estoy viajando para Para pensar Para vivir Y el skate está entre medio de eso Todos los momentos en la vida Son importantísimos Todos Pero me imagino Que Los viajes son Los momentos más importantes Porque son Donde uno está Lejos de De sus raíces Lejos de su casa Lejos de su familia Y Uno aprende A convivir Con uno mismo Lo bueno de viajar Es que uno no sabe Que hay en la esquina Y uno no sabe Lo que hay Se pasa Y vas a mirar Que pasa Se resume en eso Nada más Falta que pare de llorar Nada más Es lo único que quiero Cuando hay agua y frío Está difícil Las dos cosas Lo peor que puede haber Agua y frío Agua y frío No 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 No